...y Gonzalo Capriles, presidente de Cavecol, sobre el tema de la reapertura del paso peatonal controlado en la frontera Colombo-Venezolano. Les habíamos dejado una pregunta al aire, que eran justamente esos derechos que muchas denuncias se habían hecho sobre violación de derechos humanos, derechos constitucionales, durante este cierre de la frontera, sobre todo en el primer mes que hubo el envío ya de colombianos que se encontraban viviendo en estos municipios fronterizos hacia su país, unos que fueron deportados y otros que decidieron irse por cuenta propia. Vicente. Bueno, en este caso, las primeras semanas después de tomar la medida del cierre de la frontera, se endurecieron las medidas de deportaciones de ciudadanos colombianos, no solamente de las poblaciones cercanas a la frontera, San Antonio Niureña o Paraguay-Poa, sino inclusive de comunidades de colombianos un poco más hacia dentro del territorio nacional que de repente estaban en un estatus migratorio prácticamente ilegal. Entonces, eso llevó a que muchas comunidades de colombianos, sobre todo de los estados Tachirapure y Zulia, decidieran por voluntad propia, debido a la política de importantes deportaciones, decidiera irse para evitar caer en este tipo de abusos. También, por supuesto, el hecho de cerrar la frontera, como ya se ha mencionado, vulneraba el elemental derecho de la libre movilidad de personas y de bienes y de productos, consagrado no solamente en la Constitución de Colombia, sino también en la Constitución venezolana y en la mayoría de los acuerdos que bilateralmente se han firmado y a nivel internacional. Entonces, bajo toda esta situación, muchos colombianos se vieron de alguna manera preocupados por esta arremetida migratoria y algunos decidieron regresarse a su país debido a toda esta situación. Alrededor de 1.188.000 colombianos fueron deportados y los otros que decidieron irse a cuenta propia fueron alrededor de 19.686. ¿Ustedes tienen un registro de esto en Cabecol? No, nosotros no tenemos un registro de los movimientos migratorios. Creo que es una situación que resulta bien difícil de controlar y establecer alguna forma de censo de estos movimientos migratorios porque se trata de personas que entraron ilegalmente al país y que salieron por unas trochas y salieron probablemente de manera ilegal también al regresar a Colombia. Es decir, sin cumplir con los trámites migratorios y por consiguiente no hay forma de establecer mediciones exactas de cuánta gente entró, cuánta gente salió. Pero sí se sabe que es mucha la gente que entró y que salió. Lo importante es, uno, salieron muchos colombianos. Algunos de ellos salieron expulsados por la fuerza. Y veíamos escenas de familias cruzando el río bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. Y lo importante es que en estos momentos hay una apertura total de Colombia a Venezuela. Y los venezolanos que están yendo a Colombia son recibidos hasta tocándoles apoyar a Colorado. O sea, con mucha solidaridad por parte del gobierno y del pueblo colombiano. Y eso es lo importante de resaltar. Más que el hecho de que lamentablemente hubo muchos colombianos que fueron expulsados de Venezuela. ¿Ustedes consideran que se descuidó la frontera colombo-venezolana? Sí, ciertamente sí ha habido un descuido. Pero es un descuido que ha venido de forma institucionalizada desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo en ciertas regiones del país o ciertas regiones de la frontera. Por ejemplo, en la zona del Táchira, por el mismo flujo migratorio, el mismo flujo comercial, el Estado de alguna manera tenía una presencia, pudiéramos decir, bastante significativa. Pero, por ejemplo, en zonas de frontera como, por ejemplo, el Apure, el Alto Apure, inclusive en la zona cercana a la Amazonas, que también hay un importante flujo de comercio y de tráfico y de movimiento de personas, inclusive en la zona de la Guajira, la presencia del Estado no siempre fue la más fuerte. No solamente del lado venezolano, también del lado colombiano. Porque si uno revisa el histórico de conflictos que han habido en la frontera, el tema del contrabando, el tema del tráfico de drogas, el tema de las vigiatas, el tema de trata de blancas, trata de personas, todo ese tipo de situaciones es producto precisamente de la inexistencia de la presencia de los dos Estados en muchos de los puntos de frontera. Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de frontera, de los cuales la buena parte de esos kilómetros de frontera, la presencia del Estado en ambos lados, es en muchos casos testimonial. Entonces, eso siempre ha dado cavidad a todas estas situaciones irregulares que en los últimos años ha venido incrementándose. La frontera Colombo-Venezolana, según lo que hemos ido investigando, es una de las más activas de América Latina por volumen comercial y además por la ocurrencia de situaciones criminales. Pero además es una de las más extensas, alrededor justamente de 2.219 kilómetros. ¿Cuál ha sido el comportamiento del movimiento comercial en la frontera en los últimos años antes de este cierre? A ver, pues tenemos, por supuesto, a lo largo de esa extensa frontera distintos fenómenos de comercio. Tenemos un comercio muy intenso en la zona de la frontera del Táchira con el norte de Santander. Tenemos comercio menos intenso, pero sin embargo importante, hacia el norte en Zulia. Y tenemos un comercio menos significativo hacia la zona de Apure y Amazonas. Pero sin embargo, siempre hemos tenido una relación comercial importante, no solo en la frontera, sino también en general entre Venezuela y Colombia, con la ventaja adicional de que entre Venezuela y Colombia se comerciaba antes del cierre de la frontera por vía terrestre, lo cual abarataba considerablemente los costos de transporte de los productos. Considérese que una vez que fue cerrada la frontera, si usted quería llevar un producto de San Antonio a la acera de enfrente, que es Cúcuta, bueno, tenía que llevar el producto hasta Maracaibo, montarlo en un barco, llevarlo hasta Cartagena, bajarlo luego de Cartagena hasta Cúcuta para llegar a la acera de enfrente. Ante esa situación, evidentemente, el comercio entre los dos países se vio severamente afectado. Durante estos casi 12 meses, señor Gonzalo, ¿cuáles fueron los registros que ustedes tuvieron en Cabecol del comportamiento comercial y, bueno, de las relaciones entre ambas naciones y de los mismos pobladores de estos municipios fronterizos? A ver, cifras oficiales venezolanas no existen, porque el Instituto Nacional de Estadística no las publica. Tenemos cifras del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Y según el DANE, el comercio, en general, el comercio de Venezuela con Colombia ha experimentado una disminución importante, desde su momento más importante, que fue en el año 2008, con los 7.200 millones de dólares, que le decía, hasta 1.352 millones de dólares del año pasado. Y las últimas cifras que tenemos corresponden al primer cuatrimestre de este año. Y allí también se notaba una caída bastante importante del 27% del comercio entre los dos países comparado con el periodo similar del año 2015. Eso nos lleva a concluir que es necesario que Venezuela piense nuevamente su relación con Colombia en general y de esa manera pueda observar que Colombia es el mercado venezolano por excelencia. Ese debe ser su mercado de exportación, ese debe ser su principal proveedor. Como en algún momento lo fue, Venezuela exportó a Colombia en algún momento, era el segundo mercado más importante de exportación de productos no petroleros que tenía Venezuela. El primero era Estados Unidos, el segundo era Colombia. Y esa posición debe retomarse. Y para retomarse, pues, es importante que Venezuela reconsidere, incluso en medio de esta situación en que ahora no nos quieren en Mercosur, pues, es importante que retomemos nuestra relación con Colombia. ¿Cómo se puede retomar una relación con un país vecino, hermano, pero que además ha tenido esta relación tantos altos y bajos a lo largo de la historia? Primero, se tiene que generar un entorno de confianza. A lo largo de los últimos años ha habido situaciones que han generado un incremento de la desconfianza por parte de ambos gobiernos, sobre todo en temas relacionados directamente con el tema político, el tema de la inseguridad implícita en la frontera. Tiene que establecerse realmente, no solamente la adopción de mecanismos comunes, sino realmente el seguimiento a que esos compromisos que se acordaron en cumbres anteriores y en los que se acuerdan estas reuniones últimas realmente se lleven a cabo. Porque el problema del contrabando, el problema del tráfico de drogas, el problema de la inseguridad implícita de los grupos delincuenciales, grupos armados paramilitares, guerrilla, todo ese tipo de situaciones hay que hacerle frente y eso va a ser siempre una piedra en el zapato de la relación bilateral. Entonces, si se quiere de alguna manera afianzar la relación política y comercial, se tiene que empezar con el seguimiento de todo lo que se acuerda en el plano de la reducción de todas estas trabas. Por supuesto, hay aspectos, sobre todo en el ámbito comercial, que del lado venezolano se tienen que, de alguna forma, llevar a cabo porque no se le puede exigir, por ejemplo, al lado colombiano o a las autoridades colombianas que regulen el mercado cambiario en Cúcuta, por ejemplo, que de alguna forma es el marcador que se utiliza para el mercado paralelo de divisas. Porque eso es un mercado natural que, de alguna manera, el gobierno colombiano está en toda la absoluta soberanía de decidir ese flujo porque es parte de su estructura política, económica. Sin embargo, el gobierno venezolano sí debe tomar algunas medidas para asincerar un poco el tema de los precios en la frontera. En el caso, por ejemplo, del precio de la gasolina, ya en algunos puestos de venta de gasolina en frontera se ha empezado a asincerar un poco más el precio. ¿Por qué? Porque si tú quieres reducir el tema del contrabando de combustible, tú tienes que empezar por ahí, por sincerar los precios, por reducir ese desequilibrio de precios precisamente para desincentivar todo este tipo de situaciones irregulares. Entonces, no es solamente la medida de vamos a abrir la frontera, es hacer seguimiento a todas estas medidas precisamente para erradicar esos problemas. ¿Cuáles fueron esas consecuencias inmediatas que padecieron estos 24 municipios del país, fronterizos de Táchira, Zulia, Amazonas y Apure, además que fueron progresivamente dictándose este estado de sección en estos municipios, señor Gonzalo? Las consecuencias inmediatas del cierre de la frontera es que quien sufrió el impacto primero del cierre de la frontera fue quien comerciaba legítimamente. Vamos a ahondar un poco más en esta respuesta, señor Gonzalo. En la próxima parte tenemos que hacer un corte, pero ya regresamos con muchísimo más. Recuerden que pueden participar en nuestra encuesta a través de Soluciones GB, utilizando el hashtag Soluciones Frontera y opinar si está de acuerdo con la reapertura del paso peatonal en la frontera Colombo-Venezolano, diga sí o no.